Hola mi gente y bienvenidos un día más al canal, yo feliz de estar nuevamente aquí en un nuevo vídeo con todos ustedes y en el día de hoy como pudieron ver en el título del vídeo vengo a contarles a ustedes cuánto puede gastar un youtuber cubano de internet en un mes viviendo en Cuba también estaremos hablando un poquito de cómo es el internet en Cuba, cuánto vale y todo lo que puede englobar este tema así que si quieres saber un poquito de todo este chisme pues quédate aquí y no te vayas como todos ustedes deben de saber o bueno a lo mejor ya han escuchado en otros canales o en noticias por ahí hace mucho tiempo señores aquí en Cuba el internet pues no existía solamente había una forma de conectarse, a ver que eso también fue hace unos años atrás cuando yo nací en Cuba no existía internet, no había ninguna forma, ninguna vía, ni ninguna manera de poder conectarse en internet y recuerdo que eso fue hasta que yo era grande, o sea yo terminé el 12 grado cuando tú terminas el bachillerato que es el 12 grado lo culminas con 18 años y cuando yo combiné mis estudios de bachillerato con 18 años todavía en Cuba no había internet el internet comenzó después, yo recuerdo que cuando yo empecé en la universidad en la universidad nosotros teníamos internet allí en las computadoras y yo siempre, bueno ustedes saben no, yo solamente no, todos los estudiantes como que en Cuba no existía internet, aquello era una locura, se hacían unas colas para entrar a la sala de informática y donde estaban todas las computadoras para poder conectarse que aquello era una odisea, aquello siempre estaba lleno y poder coger una computadora allí era, vaya, como que te sacaste la lotería sinceramente porque era todo el mundo conectado en Facebook, hablando con familiares que tenían afuera amigos y tal, porque o sea en Cuba no existía internet y recuerdo que estando yo ya en la etapa de universidad tenía, tú empiezas la universidad con 18 años en aquel tiempo yo tendría 18 o 19, no recuerdo si yo había cumplido los 19 fue entonces cuando en Cuba comenzó a moverse todo esto de internet por una wifi que ponían en los parques primero comenzó en algunos lugares, o sea en algunas provincias después se fue llegando a los municipios y así sucesivamente en cada municipio, en los parques céntricos de ese lugar ponían una wifi, o sea una antena wifi en un poste de una luz en algún lugar y por ahí era que las personas se podían conectar comprando una tarjetita, era una tarjeta que comprabas que costaba 25 pesos esa tarjeta y esa tarjeta te daba para conectarte una hora eran 25 pesos cubanos por una hora de internet y bueno, aquello también era, para qué contarles el parque siempre estaba así, lleno de gente, todo el mundo conectado en la wifi, porque imagínense había llegado el internet a Cuba después, por supuesto con el paso del tiempo fuimos como que evolucionando un poquito en cuanto a la tecnología llegaron lo que es llamado el Nautogar que es el internet en casa comprabas un aparatico que es así, blanquito que bueno, por algún lado, por aquí les voy a estar dejando unas fotos o un pequeño video donde les voy a mostrar qué cosa es el Nautogar lo que llamamos en Cuba Nautogar ese Nautogar es una cajita blanca con una antenita que costaba, cuando nosotros lo compramos costaba 30 dólares 30 CUC, costaba comprar simplemente ese aparatico para poder conectarte a internet desde la casa pero no todo el mundo podía tampoco comprar esa cajita solamente podías comprar esa caja para poner internet en la casa si tenías teléfono fijo si tú en tu casa tenías teléfono fijo pues podía optar por esta opción de comprar entonces la cajita para tener el internet no era tampoco todo el que quisiera tenías que tener teléfono fijo y hoy por hoy ahora en la actualidad en el momento que estoy grabando este video hay muchas personas que tienen teléfono fijo en la casa y no pueden poner el Nautogar porque simplemente Etexa no tiene el servicio de Nautogar para poder dártelo y para que tú lo puedas comprar porque no tienen las cajitas estas no las tienen y entonces no puedes comprar el servicio de Nautogar y bueno este servicio de Nautogar es así tú compras la caja por 30 dólares que costaba aquel tiempo ahora que el CUC dejó de existir no sé cuánto costará me imagino que seguro es por MLC pero bueno y te daban 30 horas me parece para el mes y después hay como que varios planes que tú escoges un plan del que tú quieras pagar y todos los meses tienes que pagar una cuota para recibir el Nautogar yo por ejemplo pago 300 pesos todos los meses todos los meses pago 300 pesos moneda nacional por 40 horas de internet eso es lo que me dan para el mes los días primero de cada mes me llegan 40 horas ahí al Nautogar y son 40 horas que tengo para consumir durante el mes si el día 30 de noviembre por ejemplo o el 31 en dependencia de cuántos días trae el mes o sea el último día del mes si tú no has consumido esas horas del Nautogar pues las pierdes pierdes esas horas el día primero te vuelven a recargar con tus 40 horas del mes pero esas horas que tenías anteriormente las pierdes pues así es como funciona este lío pero vamos a caer en lo que es los datos móviles que después llegó a Cuba esta parte de internet por datos donde tenías la opción de entonces ya tener internet en el teléfono que es algo muy bueno porque así en cualquier parte de que tú estés donde quiera que tú te muevas pues puedes conectarte que antes no se podía solamente te podías conectar ya les digo en una red wifi en un parque en los hoteles que casi siempre en los lobbies de los hoteles pues esta extorsión de internet pero hasta ahí la cosa igual que en Nautogar tienes internet en la casa pero fuera de la casa no tendrías internet entonces y llegó a Cuba lo que se llamaba internet por datos móviles ahí también fue otra odisea porque para poder conectarte a internet por datos móviles tu teléfono tenía que tener 3G o sea que la red que cogiera tu teléfono tenía que ser 3G la 2G algunas personas ustedes saben que el cubano inventa mucho ponían el internet en un teléfono 2G pero era muy 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 lento una tortuga para que le cargara el Facebook para que la abriera tenía que ser después de las 12 de la noche porque era imposible te envían una foto por WhatsApp o un audio y te pasas literalmente 10 minutos 15 minutos para que se te descargue una foto y un audio por WhatsApp porque la red 2G es muy muy lenta entonces tenía que ser 3G bueno empezamos con lo que era el 3G ahí empezaron la gente locos comprándose teléfonos que tuvieran conexión de 3G para bueno poder conectarse por datos móviles mi gente ahora de 3G pasamos a 4G y la 4G entonces es una línea una nano SIM es una línea pequeñita que te venden en Etexa que tiene el servicio de 4G sin esa línea pues no te puedes conectar por 4G yo tuve que comprarme una línea de esas para poder conectarme por 4G porque mi teléfono si cogía 3G y 4G pero la línea que yo tenía como era una línea vieja una línea antigua esa línea no tenía conexión 4G era solamente 3G y para poder conectarme en 4G tuve que comprarme una línea nueva así literalmente porque la línea que yo tenía no la podía cambiar tampoco por una 4G porque no está mi nombre y si no está el nombre mío entonces no la puedo cambiar y es toda una odisea pero ahora sí vamos a entrar en temas de cálculos números cuánto cuesta un plan de datos móviles mensual cuánto puede gastar un youtuber cubano en un mes solamente de datos móviles aquí en mi mano como ven tengo mi teléfono y yo por aquí por este lado les voy a ir mostrando lo que yo voy a ir haciendo en el teléfono se los voy a ir mostrando aquí en este lado miren primeramente marcamos alterisco 133 símbolo del número y llamar ven que salen varias opciones como es un plan de datos mensajes de voz de plan amigo y la opción número 5 que es la opción de datos más voz más mensajes esto significa que te dan en la opción 5 te dan un plan de datos una X cantidad de datos móviles te dan unos minutos para llamadas telefónicas y una X cantidad de mensajes vamos a marcar el 5 le damos enviar y aquí como bien en pantalla les está apareciendo pues el costo que tiene cada plan de datos tenemos tres opciones el primera opción que son 600 megas de 3G más 800 megas de 4G más 15 minutos y 20 mensajes esto por un costo de 110 pesos moneda nacional señores ya ustedes saben por 110 pesos cubanos puedes comprar 600 megas de 3G más 800 de 4G más 15 minutos de voz y 20 mensajes después tenemos la opción número 2 que es de 250 pesos moneda nacional que incluye 1.5 guías de 3G 2 guías disculpen 2 guías de 4G 35 minutos y 40 mensajes y la última opción que es la de 500 pesos incluye 3.5 guías de 3G 4.5 de 4G más 75 minutos más 80 mensajes señores estas son las opciones que tenemos los cubanos para comprar un paquete de internet esa es una pregunta que a veces ustedes me han dejado mucho lo mismo en comentarios en mensajes privados que me preguntan a Ariadna cuánto cuesta el internet en Cuba y todo eso entonces decidí hacerles un video así de este tipo y así ya puedo pues encerrar todo eso que ustedes siempre se han preguntado en un solo video ya respondo todas sus preguntas pues ya ven tenemos 3 opciones una de 110 pesos una de 250 y una de 500 hay una opción que es solamente para datos de 4G aquí hay otra opción de datos móviles que está en pues yo no la compro que por 100 pesos te dan un giga de 4G por 200 pesos te dan 2.5 gigas de 4G y por 950 pesos te dan 4 gigas de 3G más 12 gigas de 4G ya yo estuve analizando esta opción de estos paquetes de solamente 4G más los paquetes normalmente que son los que yo siempre compro que les enseñé primero y al final es lo mismo mi gente es lo mismo porque por ejemplo este paquete de 950 pesos que te da 12 gigas de 4G y 4 gigas de 3G es igual que si compraras 2 paquetes de 500 pesos comprando 2 paquetes de 500 pesos te van a dar la misma cantidad de gigas y de megas que te da este por 950 y aquel aparte tienes los minutos y los mensajes que este no lo tiene entonces no se deje engañar porque este dice 950 y 2 de 500 son 1000 por 50 pesos de más vas a tener los minutos los mensajes y al final la misma cantidad de gigas que el otro así que no se deje engañar que es lo mismitico yo aquí tengo mi agendita donde ya tengo anotado saqué durante o sea los 3 últimos meses septiembre octubre y noviembre para venir aquí a poder darles a ustedes una cifra exacta de cuánto gasto yo en internet en un mes tengo aquí lo que gasté en el mes de septiembre en el mes de octubre y en el mes de noviembre miren les voy a explicar algo esto varía mucho en dependencia de la cantidad de videos que tú subas al mes por supuesto porque si tú subes dos videos al mes no vas a gastar lo mismo que si subes por ejemplo cinco videos o seis videos eso es en primer lugar varía en dependencia de la cantidad de videos que tú subas al mes varía en dependencia de que el tiempo que dura el video porque por ejemplo un video de ocho minutos vamos a suponer que pesa ochocientos megas pero un video de veinte minutos puede pesar tres gigas entonces varía mucho eso el tiempo que dura el video y la cantidad de video que subas al mes yo por lo general todos los videos los subo por datos móviles antes iba al parque a la wifi me sentaba allí a subir los videos pero mi gente créeme que es una odisea es una odisea subir los videos por la wifi porque me pasaba hasta tres horas y cuatro horas sentada en el parque tratando de subir un video era mucho tiempo entonces decidí aunque gaste muchísimo en datos móviles pero decidí mejor subir los videos por datos móviles porque es más rápido ahora otra cosa para yo poder subir los videos por datos móviles tengo que subirlos en horarios de seis y pico de la mañana siete antes de las ocho de la mañana antes de las ocho de la mañana todavía la conexión está buena para subir videos por datos móviles pero yo desde aquí desde la casa no puedo subir los videos porque aquí la conexión es mala 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 para yo subir un video por datos móviles tengo que ir al pueblo o sea por la mañanita tempranito levantarme ir al pueblo y desde el pueblo entonces subir el video por los datos que se sube rápido no sé en cinco minutos puede que yo logre logre subir un video y todo perfecto entonces como les iba diciendo miren ya yo saqué aquí la cuenta de cuántos paquetes compré en el mes de septiembre cuántos en el mes de octubre y cuántos en noviembre que bueno en este momento que estoy grabando este video estamos en noviembre no sé cuando ustedes verán el video pero bueno lo estoy grabando hoy 19 de noviembre para que sepan más o menos y su viking miren en septiembre yo compré cuatro paquetes de 250 pesos un paquete de 110 pesos y un paquete de 500 pesos ya ustedes saben ¿no? en total compré seis paquetes seis paquetes de internet compré en el mes de septiembre uno de 500 uno de 110 y cuatro de 250 todo esto para un total de 1610 pesos eso fue lo que gasté en el mes de septiembre solamente de internet 1610 pesos ahora en el mes de octubre en el mes de octubre compré cuatro paquetes de 500 pesos lo que significa que gasté 2000 pesos de internet en octubre y en el mes de noviembre que es en el mes en el que estoy o sea que ya está en curso todavía no se ha terminado he comprado ya hoy día 19 ya he comprado tres paquetes de 250 pesos lo que significa que tengo gastado 750 pesos pero eso es por horas porque ya el paquete que tengo ahora mismo ya se me está acabando que posiblemente hoy mismo tenga que comprar otro paquete de 250 que ya sería entonces 1000 pesos así que ya ustedes saben ya en el mes de noviembre ya puedo decir que tengo gastado 1000 pesos porque el paquete este tengo que comprarlo hoy porque ya el que tengo se me está acabando entonces sacan ustedes una cuenta en tres meses cuánto ya yo no llevo gastado de internet 1610 pesos de septiembre 2000 pesos del mes de octubre y 1000 pesos del mes de noviembre 4610 pesos tengo gastado en solamente tres meses y eso es solo de internet solamente para poder subirle los videos a ustedes cada semana para poder tenerlos activos en instagram porque a ver no es solamente subir videos a youtube sino que nosotros consumimos mucho internet en el sentido de que por ejemplo es subir los videos a youtube estar en el estreno del video porque bueno yo casi siempre los videos los estreno es estar ahí en el chat en vivo cuando estoy estrenando el video todo eso es por internet es estar subiendo los reels a instagram fotos subiendo las historias eso gasta internet no solo a la hora de subirlo sino un reel para tu grabar un reel tienes que estar conectado hay que estar conectado para grabar el reel cuando le subo los shorts a youtube también es por internet y yo también consumo videos de youtube de otros creadores de contenido lo mismo dentro que fuera de la isla entonces se pueden imaginar yo en septiembre subí 5 videos al canal 5 videos al canal subí en septiembre y gasté 1610 pesos en octubre subí 8 videos hasta que me quedo sorprendida 8 videos subí en el mes de octubre y gasté 2000 pesos y bueno en el mes de noviembre he subido hasta ahora solamente 2 videos discúpenme pero el mes de noviembre ha sido un mes complicado para mi he tenido problemas personales que me han impedido estar un poco activa y bueno he subido solamente 2 videos en el mes de noviembre aquí al canal y bueno he gastado 1000 pesos y subí 3 videos al canal secundario en el mes de noviembre así que creo que en noviembre para haber subido 2 videos en el canal principal y 3 en el canal secundario que serían 5 videos y haber gastado 1000 pesos solamente hasta ahora pues voy bien voy bien por ahí pero ya les digo varía mucho en eso en la cantidad de videos que subas al mes y lo que pesa el video no es solamente la cantidad sino lo que pesa hay videos que te pesan más y vas a gastar más datos y videos que te pesan menos y vas a gastar menos entonces mi gente yo espero que ustedes más o menos hayan cogido la vuelta del asunto en cuanto cuanto puede gastar un youtuber cubano de internet en un mes viviendo aquí en Cuba eso es por lo menos mis gastos lo que gasto yo pueden haber otros creadores de contenido que gasten mucho más o otros que gasten mucho menos todo es en dependencia de la persona de lo que la persona haga ahí estoy me he pasado el video entero así como que de medio lado ay dios mío bueno no importa pues eso más bien es lo que gasto yo mensualmente solamente de internet sin hablar por ejemplo de algún tipo de otro gasto que haga por ejemplo creando algún contenido si salgo del municipio a otro lugar o algo pero bueno de internet así todos los meses me monto en más de mil pesos para para internet entonces pues nada espero que haya satisfacido iba a decir yo ay dios mío que clase salvajada espero que ya estén satisfechos todas las personas que me han estado preguntando tantas veces de cuánto gasto en internet cómo es el servicio de internet en Cuba y todas esas cosas espero que ya haya quedado aclarada todas sus dudas así que si fue así pues regálame un like en este video que es gratis no cuesta nada y me vas a ayudar muchísimo comparte este video con amigos familiares y en tus redes sociales para que esta comunidad siga creciendo y cada vez seamos más personas suscríbete ahí abajo si eres nuevo por aquí y nada que les mando un beso bien grande y gracias por haberme acompañado un día más en un nuevo video de Ariadna muchos besitos y si tienen alguna otra duda de algo que quieran conocer o algo que quieran saber sobre Cuba o cómo funcionan algunas cosas aquí pues simplemente déjamelo saber allá abajo en los comentarios y yo con gusto pues les haré el videito explicándole todas sus dudas y todo lo que ustedes quieran y necesiten saber les mando un beso bien grande y nos vemos en un próximo videito adiós adiós